Michael y Manuel No, no, no Ja, que mate DJ Blas Oh, Blas Dale mami que esto va a seguir No te quites, pegate a mi Que esta noche te voy a seducir Ven y dámelo a mi Si yo quiero mas Cuando te veo a ti Nena, pegate Oh, vamonos de aqui Si yo quiero mas Cuando te veo a ti Nena, pegate Oh, vamonos de aqui Pa' perrear, pa' guayar Pa' sobarnos toda la noche Es pa' rozar, pa' sudar En el jaqueo me hace cosas sensuales Es pa' perrear, pa' guayar Pa' sobarnos toda la noche Pa' rozar, pa' sudar Que no se quite y nunca te pare Que voy con mi mami, mi Barbie, mi shorty, mi 40y, mi glory Y como la cogí, que rica mi body Como ya callaba, ese gistro me neaba Esa no me pinchea Así que va toda, ya se quita la ropa Ya se quita la ropa Bien agresiva, demasiado de sabrosa Anda, vamos Se me fue la cosa Ven, pegate, esto es como lambada Vamos a bailar, que se joda la jara Este es pa' la casa, va también la soltera Todos los males te guarden pistolas Vamos a seguir hasta por la mañana No soy como otros que son panoras Siempre que te canto le meto el cora Toda esa gata que conmigo van a toras Toda esa gatita están en la disco Estoy bien adicto, te va a malo mordico De tu figura ya yo soy un adicto Si estás lista, yo estoy listo Manuel, dale y enrola De esta muchachita que te duro en la cama Vas a ver ese leña aunque vaya en la cola De fuera del parque, Michael en campana Dale mami, que esto va a seguir No te quites, pegate a mí Que esta noche te voy a seducir Ven y dámelo a mí Pa' perrear, pa' guayar Pa' sobarnos toda la noche Es pa' rozar, pa' sudar En el yaqueo me hace cosas sensuales Es la lenda que coge modelaje Y la que nos coge en el signo modale De la calle somos, la gente sabe Para este trate está ya acá abajo el detalle Y en lo oscuro es que ella culea No amarre el fuego Si piden candela Mira que buena está mi morena Bailando la música de Blas Que te quema, te quema Haciendo que la muchacha se suba en la fuerza No te quites loco, cógelo con calma Vengan que estivayan mis soldados Si a la carga Mirando a la chica que se le ve la tanga La tanga Si, la tanga Esa nalga la azoto con mi manga La corta Si la larga Si yo en la cama yo te voy a enchumar Si yo quiero más Cuando te veo a ti Nena, pégate O vámonos de aquí Pa' perrear Pa' guayar Pa' sobarnos toda la noche Pa' rozar Pa' sudar En el yaqueo me haces cosas sensuales Pa' perrear Pa' guayar Pa' sobarnos toda la noche Pa' rozar Pa' sudar Que no se quite y nunca te pare